Taboo Discoteque, en el mes de la independencia, te trae los mejores eventos. Comenzando desde el sábado 5 de septiembre, con la presentación del dúo del momento, JCP and Fresh, y un espectacular grupo de bailarinas. ¡Páquete! Y para el sábado 12 de septiembre, desfile de modelos profesionales de todo el país. Y para el martes 15 de septiembre, ¡la espectacular fiesta de independencia! ¡Te esperamos en Taboo Discoteque!